Empresario Ella no es una cualquiera, no Pero a ella le gusta el vacilón Cuando ella se siente sola siempre me da un call Porque soy el único que conoce el secreto Cuando ella quiere que le toque su cuerpo Dice que soy el único que le calma el calor Cuando ella siente que está incompleta Yo la completo Y yo conozco su secreto Cuando ella quiere que le toque su cuerpo Dice que soy el único que le calma el calor Cuando ella siente que está incompleta Yo la completo Baby tú y yo somos tal para cual Ya nadie nos va a poder separar La moví con él siempre regular Mientras conmigo sobrenatural Aunque ella yo sé Que con él tú llevas un par de meses Mientras más se crece En mi cama es que tú vienes y te desapareces Los fines de semana Tú termina en mi cama Aunque tú le digas a él Que anda jangueando con tu hermana Tú sabes que soy el negrito Que te da tu lana Por eso es que te gusta amanecer conmigo en la mañana Mientras él no te hace lo que te hago hoy Él con su pique te playboy Y tú en mi cama convertida en mi toy Por eso es que estamos aquí guayando hoy por hoy Y yo conozco su secreto Cuando ella quiere que le toque su cuerpo Dice que soy el único que le calma el calor Cuando ella siente que está incompleta Yo la completo Yo conozco su secreto Cuando ella quiere que le toque su cuerpo Dice que soy el único que le calma el calor Cuando ella siente que está incompleta Yo la completo Baby dime lo que quiere de mí Que to' la noche yo amaneca encima de ti Baby dime que tengo el plan perfecto Pa' quedarme la noche entera Jugando sobre tu cuerpo Me meto de trago y bajo la presión Mientras ella me modela en su bebidor Quiere que me la lleve suave Mientras ella se cita lo que está fumándose un blog Pide lo que quiera Que te castigo mami a mi manera De afuera pa' adentro No se ve nada por el humo que quedó en la escena Nadie se va a enterar De lo que esta noche mami pueda pasar Declaro que no somos nada Pero es que conmigo te vive la movie real Tú tienes lo que me encanta Y a mí me sobra lo que a todos estos bobos le falta Y no te hablo de chavo Es que te duro hasta que el sol salga Baby, I'm your real boy You already know, baby Let me know what you wanna do Y no perdiera el tiempo si fueras tú Ella no es una cualquiera, no Pero a ella le gusta el vacilón Cuando ella se siente sola siempre me doy Porque soy el único que conoce el secreto Yeah, 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 yeah Ya vi El nuevo elemento El Lion VM Oye, me beba Tú sabes lo bueno es tener un secreto Que solo se lo goza aquel que lo otorga Tú lo sabes Be a my Los empresarios Dímelo Florence W.O. Willy W.O. Infini V.S Unspector's coming Unspector 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 UnspeVoice Unspector Unspe similarity Un resemble Unusted Youtube